...de la semana que viene van a estar realizando un paro de 24 horas. Sí, van a estar realizando un paro de 24 horas el día 12, movilizando hacia el Ministerio de Economía para reclamar que no sea un gasto cero la rendición de cuentas. Son alrededor de 3.000 trabajadores por un estudio hecho centro por centro que ha realizado la Federación. ¿Y en cuanto al reclamo salarial que están haciendo en esta oportunidad? Un salario base de 25.980 pesos, que son 10 BPC al valor de hoy de la BPC. ¿Y en cuanto están hoy? Hoy andamos alrededor de 16.000 pesos, más o menos, promedio. ¿Cómo toman ustedes los sucesos que se han dado en Paso de los Toros? Bueno, también preocupa y tiene que ver justamente con el reclamo de recursos humanos. No podemos pensar de que una población con las características que tiene Paso de los Toros esté contando solamente con dos anestesistas para cubrir toda la población. Y esto, obviamente, que es una revisión del sistema y es una revisión de cómo estamos construyendo los diferentes servicios. Obviamente que estamos perdiendo vidas que podrían ser rescatadas si realmente tenemos otras conductas en cuanto a la construcción de los recursos humanos.